¡Suscríbete! La pota de Jorge que pudo haber significado la victoria. Adai, buenas noches. Muy buenas noches, Antonio. ¿Cómo has visto tú el partido? La verdad que vi un equipo muy comprometido, con mucho sacrificio, con mucho trabajo. La verdad que en la primera parte creo que no hay un dominador en el juego. Creo que los dos equipos nos respetamos. Y creo que el resultado al final es el que marca. Al final 0-0, un empate. Creo que los dos equipos estuvieron bien. La verdad que faltaron un poquito más de juego, un poquito más de ocasiones de gol. Pero se vio un equipo, los dos equipos muy serios y contentos con el empate. Una primera parte mucho más abierta, con ocasiones de gol. La estuvieron ustedes a balón parado, lo intentó Adrián. Tuvo un córner que sacó de Ángelo nada más empezar. Luego el Valleseco la tuvo en la pota de Fernando. Ese disparo cruzado. Y sin duda la mejor jugada del partido, la jugada de Cristian, que lo hizo todo. La puso en el segundo palo. Pero el remate de Jorge no fue el mejor y la paró de Ángelo en ese 36. Sí, la verdad que este año estamos pecando un poquito en eso de cara al gol. Nos está costando meter goles. La de Jorge la verdad que creo que es la más clara del encuentro. En el área chica, sin portero y golpea mal. Pero bueno, no se le puede agigar nada a Jorge después del gran partido que hizo hoy. No paró de correr, de trabajar, de crear jugadas. La verdad que estoy bastante contento con el trabajo de todos. Nos vamos un poquito. Al final los pibes se quedan diciendo, ah, se pudo conseguir los tres puntos. Pero creo que la imagen es buena. Creo que llevamos semanas atrás no dando buenas imágenes. Y creo que después de una semana rara entrenando con 13 jugadores nada más, tirando del sub-23, vinimos con muchas bajas. Creo que salimos bastante reforzados de este empate. Y una segunda parte en la que dominaron la primera media hora de juego. Aunque le faltó esa profundidad para crear ocasiones claras de gol. Pero superaron al Club Deportivo Valleseco. Ahora me lo comentaba el propio Tino que estaba bastante enfadado con el equipo. Y alababa la gran la voz del coleta en este partido. Aunque luego ellos también tuvieron esa opción al final en la volea de Dairon. Que sacó bien Ismael. Sí, sí, la verdad que se dijo en el descanso que se ve que en la primera parte miramos a ver cómo es el Valleseco. El equipo ese que tanto se está hablando, el que le tuvimos respeto. Parece que en la segunda parte se dijo que se soltaron un poquito más, que no pasaba nada. Que se divirtieron con la bola, que si perdíamos, perdíamos. Y el lunes íbamos a estar trabajando y parecía que dio afecto. Creo que el equipo se soltó, estuvo mucho mejor, jugó más por medio, intentó entrar por banda. Y como tú dices, creo que los primeros 30 minutos estábamos en el campo contrario y estábamos a gusto. Verdad que al final el Valleseco aprieta un poquito. Nos entra a nosotros un poquito los nervios de conseguir algo en casa y no salir con cero puntos. Y por eso creo que a lo mejor el Valleseco al final termina mucho mejor que nosotros. Y la oportunidad es aclara que Ismael la saca bajo palo. Pero bueno, sabíamos lo que nos íbamos a enfrentar. Un equipo señor, un equipo que tiene muchos jugadores que jugaban conmigo años anteriores. Y los conocíamos bastante bien. Y se sacó el puntito ese que nos da vida. Sí, en el caso de René, de César Alvarado y algunos otros, eran muchos reencuentros que habían estado precisamente en el club deportivo boleta en las dos últimas temporadas. Sí, también estaba Leberdi y Eduardo, que no pudieron estar ninguno de los dos. También estuvo conmigo Soto. O sea, hay un par de jugadores que conocemos, somos amigos y son muy buenos futbolistas y se ha demostrado hoy. Pero se han podido atacar, se hablaron mucho, se trabajó mucho eso de poder amarrar a Sergio Alvarado, que es el que lleva siempre el equilibrio del equipo. Jimmy hizo un trabajo fantástico y por eso pudimos tener las oportunidades que tuvimos. Bueno, y con muchos problemas. Estás afrontando esta parte de la competición con muchos futbolistas lesionados y tirando el sub-23. Es porque de muchos jugadores que tienes fichados, a 21, hoy solo pudiste descontar con 14 y al final, inclusive, París se marcha lesionado. Sí, París se va con un golpito en la cabeza, parece que no es grave. Tenemos que estar un poquito en la alerta para por si acaso le pase algo. Pero es verdad que de aquí para atrás, Fernando se rompe la clavícula, Josué la rodilla se tiene que operar, David López lo mismo, Raúl Mohamed el tobillo, 15 de tobillo en segundo grado, Alessi, rotura de esquiotibial, Melo el portero, el telón de Aquiles. O sea, al final nos podemos sumar, sumar, sumar y sí, son bajas importantes. Pero bueno, el equipo este está hecho para afrontar los retos y los están superando muy bien. Bueno, gracias a que tienes un sub-23 para tirar al derro. Sí, sí, la verdad es que no sé que tenemos un sub-23 y había tres pibes ahí, la verdad es que no tuvieron la suerte de entrar, pero ya fuimos el otro día a Fuerteventura con dos, la última vez también que fuimos a Fuerteventura con dos, siempre estamos tirando de ellos porque no hemos podido hacer una convocatoria real, o sea, que yo pueda desconvocar a los jugadores, pero bueno, ellos saben, los que al final juegan 11 contra 11, dan el 100 por 100 los 11 que están en el terreno del juego y con eso poco a poco nos está valiendo. Bueno, sale del descenso esta noche, pendiente de lo que suceda el domingo en Morrojable con el universitario que visita el play-out de Sudavento, hoy la derrota del club deportivo Rama 3 a 1 en Arguineguín, y este puntito te vale para salir de esas cinco plazas de descenso, que es esta temporada el objetivo, dada las circunstancias. Sí, sí, la verdad que no nos marcamos nunca con el objetivo de ascender, sino el objetivo de ir día a día, donde estuviéramos pues intentar ir sumando, y es una liga muy apretada, o sea, cada día el primero le puede ganar al último, o sea, hoy nosotros le sacamos un puntito al Valle Seco que es un candidato total para conseguir el ascenso, yo creo que la liga está muy bonita, es muy difícil porque hay cinco descensos, y creo que nos ha tocado un grupo con mucho nivel, pero bueno, creo que nosotros también tenemos bastante nivel de que seamos capaces de conseguir a todos los jugadores y tener todo el mundo a 100 por 100, creo que vamos a hablar mucho en esta categoría. Bueno, hemos visto antes de empezar la jornada que del primero al décimo solo separaban cuatro puntos, y sin embargo luego ahí sí que hay una brecha de cinco puntos desde el décimo al undécimo, y son esos seis equipos que luchan en principio por evitar la zona de descenso, aunque esto es todavía muy largo, estamos en el primer tercio y todavía quedan dos tercios de competición. Sí, 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 hace dos años nos pasó lo mismo, estamos metidos en descenso, y al final terminamos en la segunda vuelta siendo terceros, detrás del Erbani y del Cotillo, esto es largo, hay que tener paciencia, esto es de dinámica, si te salen las cosas bien vas a conseguir puntos, y si te salen las cosas malas es cuando te bajas con trabajo, así que nosotros no tenemos prisa, estamos en un equipo ilusionante, joven, muy joven, muy joven, muchos jugadores nuevos, solo me he quedado con siete del año pasado, así que todavía estamos aprendiendo, cogiendo conceptos e intentando conseguir los puntos para meternos lo más arriba posible. Y ahora afrontar una complicada doble salida, el Alfonso Silva el viernes frente al Unión Vieira, equipo recién descendido, al igual que el Erbani, que será el próximo rival la semana siguiente en Fuerteventura. Sí, 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 nosotros sabíamos lo que nos venía ahora, tanto el otro día como el Cotillo, como en casa el Valle Seco, y lo que nos viene ahora afuera, que es el Vieira y el Erbani, dos señores de equipo, nosotros solo podemos pensar en el viernes, intentar recuperar gente para ese partido abajo, sabemos que no vamos a encontrar un equipo muy serio, pero bueno, estos pibes creo que van a ir a por todas, van a intentar sacar los tres puntos, que es lo único que pensamos, y vamos a ir partido a partido e intentando sacar todos los puntos que podamos. Pues venga, mucha suerte Adai para conseguir ese objetivo. Muchas gracias Antonio. Gracias. 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 Gracias.